Música Cabildantes piden asistencia de todo el gabinete de Manolo Duque al consejo distrital para discutir temas de la ciudad Ante los varios plantones aconsejales y debates sin resolver que han dejado muchos funcionarios del distrito La corporación ha decidido citar a todo el gabinete del alcalde para que ninguna de las problemáticas que aqueja la ciudad quede inconclusa Entonces aquí nosotros estamos trabajando aisladamente, aquí uno hace un tema y no eso le corresponde al DAC, no eso le corresponde al espacio público, no eso le corresponde a la alcaldía Entonces no queda otra que citar a todo el mundo Pío manifestó que los temas que se discuten en el consejo son políticas públicas transversales que tocan a todas las dependencias Y que nos digan que están pensando el desarrollo de la ciudad, como van a hacer el desarrollo de la ciudad, con que profesionales cuentan para elaborar proyectos ¿Cuántos proyectos de estos tienen inscritos? Añadió que la corporación no puede ser el muro de lamentaciones sin respuesta de la ciudadanía, pues estos no ven resultados y los ven de manera adversa Embarazo en adolescentes es el principal factor para el aumento de la pobreza en la ciudad El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha realizado una advertencia con respecto al aumento de embarazo adolescente En pro de dar soluciones, el concejal Ronald Fortish explica que no son suficientes las campañas de preservativos y anticonceptivos, charlas y demás Que hay que adentrarse en el seno familiar y apostar a las campañas de carácter educativo Que una madre que ha tenido una hija a los 16 o a los 15 años de edad, su hija también vuelve a repetir la misma historia Y entonces es allí cuando tenemos que empezar a trabajar y hacer un acompañamiento en el cambio de la mentalidad de pobreza que tenemos también En el departamento de Bolívar se registraron 5.649 casos que se resumen el 23% de embarazos Seis dígitos por encima del promedio nacional que se ubica en el 17% Se trabaja para que Cartagena tenga las mejores playas del mundo El ordenamiento de playas hace parte de la estrategia que tiene el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Para organizar su uso al tiempo que se trabaja para que se implemente el programa Banderas Azules Un sistema que busca el reconocimiento internacional de las playas colombianas Hay una norma, hay una ley de ordenamiento de playas que establece que no se puede tener vehículos en las playas Tránsito de vehículos en la playa y sobre todo el cumplimiento de la norma de la prestación del servicio La intención del Ministerio es que las playas que obtengan la bandera azul alcancen de manera simultánea la marca de calidad turística colombiana Y para ello deben respetarse las normas para que no se sigan presentando las problemáticas ya mencionadas En CNC Noticias le presentamos los indicadores económicos Estos son los indicadores económicos para el 24 de marzo de 2017 El dólar se cotizó hoy en 2.918 pesos El Uber en 246 pesos con 80 centavos El café quedó en un dólar con 40 centavos El DTF en un 6,71% Y finalmente el euro se encuentra en unos 3.155 pesos La cebolla tiene un precio en las tiendas de barrio de 3.500 pesos el kilo El plátano por unidad 600 pesos La yuca 1.800 pesos el kilo El arroz 2.600 pesos el kilo El café en presentación pequeña 500 pesos Mediana 1.000 Y la grande 4.800 Hemos llegado al final de esta emisión de noticias por CNC Los invitamos a seguir conectados en nuestra programación Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!